Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de edad. Y a nombre de ellos le agradecemos como siempre el favor de su atención y le pedimos que no se vaya, quédese con nosotros. Acompáñenos a partir de este momento y durante los próximos minutos le vamos a presentar información que como todos los días seguramente será de su interés. Y si nos lo permite, de inmediato damos paso a la misma. Para empezar le platicamos que pues continúa la Secretaría de Turismo del Gobierno de Hidalgo promoviendo las diversas festividades de los 84 municipios de nuestra entidad. En esta ocasión tocó el turno al municipio de Tlaxoapa. Para cerrar el año con broche de oro e iniciar con ánimo festivo el 2018, del 30 de diciembre al 7 de enero, se llevará a cabo la Expo Feria Tlaxoapan, denominada Color, Sabor y Tradición, que este año espera una afluencia de 5.000 visitantes. En rueda de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo, el presidente municipal Giovanni Miguel León Cruz dio a conocer que esta fiesta tiene seis años de ser realizada y el programa está integrado por la participación de diversos grupos y bandas de renombre que amenizan bailes. Así mismo se realizará un evento de color para los jóvenes, además de los tradicionales juegos mecánicos para personas de todas las edades, haciendo de este un evento familiar. Informó que la inauguración oficial será el 30 de diciembre, alrededor de las 20 horas, y se contará con la presencia de la banda Jerez, quien amenizará el baile de apertura. Añadió que se cuenta con diversos hoteles con capacidad de 800 habitaciones y precisó que Tlaxoapan es un municipio de total seguridad, por lo que no dudó en reiterar la invitación a que visiten este rincón de la geografía hidalguense. Con la representación del secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, el director de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, Eduardo Gómez Mora, expresó la importancia de sumarse a la promoción de estas diversas actividades en los municipios ya que generan la llegada de miles de personas que contribuyen a fortalecer la economía local. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Como siempre lo hacemos, lo invitamos, les reiteramos la invitación para que acuda, para que disfruten compañía de la familia de las diversas festividades de nuestro estado, disfrute de nuestra gastronomía, que es una de las más ricas, no solo del país, sino a nivel internacional, Hidalgo sobresale por su gastronomía. Y bueno, pues nosotros que tenemos la dicha de ser hidalguenses y de estar cerca de todas estas distintas regiones y nuestros municipios, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo en compañía de la familia, los fines de semana prepárese y bueno, pues agende el asistir en compañía de la familia a alguna de las distintas festividades que se desarrollan, como en este caso lo que le acabamos de presentar, las próximas festividades en el municipio de Tlaxcuapa. Vamos con más información, le platicamos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo hizo entrega de material braille, esto a la Biblioteca Central del Estado. Con la finalidad de que las personas con discapacidad visual conozcan en qué momento pueden presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el personal de la Secretaría Ejecutiva entregó material informativo en la Sala Braille de la Biblioteca Central del Estado, Ricardo Garibay, los documentos titulados, cómo presentar una queja en materia de discapacidad, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ambas versiones en sistema braille fueron entregadas por el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Víctor Manuel Austria Mercado. Destacó que la Comisión es una institución que se encarga de ayudarlos y protegerlos, y en caso de no ser competente para solucionar su problema, tiene la obligación de brindarles una orientación jurídica y gratuita, por lo que los invitó a hacer uso de los servicios y compartir la información con familiares y amigos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, el cual fue asignado por el Estado mexicano el 30 de marzo de 2007 y ratificado el 27 de septiembre del mismo año, entró en vigor el 3 de mayo de 2008. De igual forma, la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo que su aplicación sea exigible en todo el territorio nacional. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Muy buen trabajo el que está realizando la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, con el objetivo de promover precisamente el conocimiento de los mismos a los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a las personas con capacidades especiales. Vamos a nuestra primera pausa, no se vaya, es muy breve, regresamos, tenemos mucho más aquí en Informativo Hidalguense. Ven a disfrutar del mejor sabor, solo en Las Acamayas. Disfruta de nuestro amplio desayuno buffet mexicano y nuestro delicioso buffet de mariscos, envuelto en un ambiente totalmente familiar. Contamos con área de juegos y música en vivo. Reservaciones al 7103-283 y al 7711-270602. Los esperamos. Restaurante Las Acamayas. Boulevard Felipe Ángeles. Esquina con Glorieta, 24 horas. Te quieres dar gusto y disfrutar de un rico pan artesanal. Villa Pan, panadería y repostería, sabor auténtico y sin igual. Visítanos en Avenida de las Aves, 112 Villas de Pachuca, Pachuca de Soto Hidalgo, o contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, Villa Pan, o viene al número 771-179-3444 o 771-174-3320. No te resistas y date un gusto. Villa Pan, sabor auténtico y sin igual. Gracias por continuar con nosotros. En más información le platicamos que se llevó a efecto reunión del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión. Con la presencia de secretarios del Gabinete Estatal y delegados federales, se llevó a cabo la segunda sesión del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión en Hidalgo, el cual se reunió para dar a conocer los avances de esta estrategia en el Estado. Víctor Velasco, delegado estatal de CEDESOL, mencionó que la suma de esfuerzos para combatir a la pobreza es uno de los objetivos más importantes para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, así como el trabajar por el bien de las familias mexicanas. Por ello, esta Estrategia Nacional de Inclusión es un proyecto ambicioso, ya que pretende disminuir los índices de rezago educativo en materia de salud, de vivienda y seguridad social. Es el objetivo más importante para un gobierno que trabajar por el bienestar de las familias. Y no hay reto que, por más difícil que se vea, que no se pueda superar con la voluntad y la acción solidaria de todas y todos los mexicanos, así como de las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Por ello, la Estrategia Nacional de Inclusión es el esfuerzo más ambicioso, integral y claro que se haya planteado para acabar con la pobreza de nuestro país. Los secretarios del Gabinete presentes fueron los encargados de dar a conocer estos avances. En materia de educación se informó que se avanzó este año en un 55.5% en educación de personas mayores de 15 años que han terminado su educación primaria y secundaria, así como también se habló del Convenio del Estado de Hidalgo, que presenta con Cedesol, para certificar a todos los menores que están en guarderías y estancias con su primer año de educación preescolar. En el ámbito de la salud se ha avanzado en la meta de este año en un 93% en la cobertura de atención y en atención prenatal y salud de mujeres en un 99%. En cuanto a la atención de alumnos inscritos al Seguro Popular, la meta se cumplió al 100%. En los ámbitos de ingreso y bienestar social se han entregado proyectos productivos, apoyo a emprendedores y becas de los programas Mi Primer Sueldo, Mi Primer Empleo y del CITNOVA. En alimentación se cumplieron las metas de alimentación a menores que asisten a una estancia de Cedesol, comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, desayunos de IMSS, ISTE, CDI y CEP en un 74%, así como el 100% de la meta en las dotaciones alimentarias que se brindan adultos mayores y familias hidalguenses. En el ámbito de viviendas se ha apoyado a viviendas que carecen de piso firme, muros firmes, quintuplicando el subsidio a la vivienda este año. El secretario de Gobierno, Simón Vargas, indicó que en Hidalgo se trabaja para que los derechos sean una realidad de vida para cada hidalguense, ya que esta estrategia es una herramienta de cambio. Debo oler el rezago social, la carencia en servicios básicos y la falta de oportunidades. Debemos sentir una carga por mejorar la situación de pobreza que vive el 52% de los hidalguenses. Es por esto que la Estrategia Nacional de Inclusión es el principal instrumento de cambio para que más hidalguenses se alimenten mejor, tengan acceso a servicios de salud, habiten mejores viviendas, cuenten con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, abandonen el rezago educativo, obtengan los beneficios de la seguridad social y puedan adquirir los alimentos de la canasta básica a precios estables. Estuvo presente en el evento Héctor Pablo Ramírez, director general de Liconza, quien mencionó que esta reunión certifica los pasos que Hidalgo ha dado para consolidar esta estrategia y así generar un cambio importante en el Estado, felicitando a los órdenes de gobierno que en Hidalgo han contribuido a que esta estrategia sea una realidad, llamando a seguir trabajando juntos. Quiero también reconocer al gobierno del Estado y a los presidentes municipales porque han hecho un excelente esfuerzo de coordinación para la aplicación del país, lo que nos ha permitido prácticamente avanzar en todas las carencias, prácticamente todas las carencias sociales en el Estado de Hidalgo. Con imágenes de la IAR Echiga para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues es el trabajo y los resultados que se logran cuando hay un acuerdo común entre los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal y se trabaja, como lo decía el delegado de Cedesol en Hidalgo, Víctor Velasco, con el único objetivo de subsanar todas esas necesidades y apoyar, darle mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Precisamente Víctor Velasco habló también en particular con nosotros. Esperemos que nos vaya muy bien, esperamos que podamos conseguir mayores recursos para el Estado y si no, seguir con el mismo techo que tenemos hasta ahorita para poder cumplir con las necesidades que tenemos en el Estado. Bueno, hablando de las perspectivas para el próximo año, para el 2018, por parte de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo. Y hablando de esta misma dependencia, pues hizo entrega de apoyos importantes, prótesis de manos para quienes desafortunadamente, por algún accidente, por una situación fortuita, pues tuvieron la desventura de perder esta parte importante del cuerpo. En el marco del Día Internacional del Voluntariado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, Víctor Hugo Velasco Orozco, acompañado del director general de Capacitación del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de Sol, el rector de la Universidad Politécnica de Pachuca, UPP, Marco Antonio Flores González y la comunidad universitaria, entregó prótesis de manos 3D a niños y jóvenes hidalgenses, beneficiarios del proyecto Manos que Impulsan, financiado completamente por la sede Sol, a través del programa de conversión social. Al respecto, Velasco Orozco detalló la importancia de este proyecto, desarrollado por la Fundación Brazos Firme, el cual busca por medio de impresoras 3D la creación de 35 prótesis de mano en esta primera etapa, que permitan a los pacientes recuperar su autodependencia, mejorar su autoestima y así optimizar sus condiciones de vida, además de incentivar las ilusiones de los niños, ya que sus prótesis son personalizadas con características de sus sepuleres favoritos, con el fin de que se familiaricen con estos reemplazos, lo vean como un juguete y no como algo externo a su cuerpo. El funcionario enfatizó en la importancia de la suma de voluntades, tanto en dependencias como en la sociedad civil, siendo las instalaciones de la UPP el lugar de creación y los alumnos colaboradores con la mano de obra. Bajo la supervisión de la empresa hidalguense Master Hand, agrupación conformada por expertos en diseños e impresiones en 3D, que cuentan con una proyección mundial para la creación de prótesis de manos, antebrazos y brazos completos. Asimismo, señaló que el apoyo no representa ningún costo para los beneficiarios, ya que las entregas son gratuitas, además de que también se les brinda rehabilitación por parte del área de terapia ocupacional del Centro de Rehabilitación Hidalgo, con la finalidad de que puedan aprovechar en su totalidad el beneficio otorgado y tener mayor independencia. Finalmente, Víctor Arroyo López, representante de la Fundación Brazos Firmes, agradeció a la Cedesol y a las instituciones involucradas el apoyo al proyecto que comenzó como un sueño y se convierte en mejorar la realidad de hidalguenses, que así lo necesitan. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Importante, sin duda, estos apoyos, sobre todo para los pequeñitos, para los niños, que ya contando con esta prótesis tendrán la posibilidad de desarrollar las tareas que cualquier niño puede hacer y esta estrategia de incluirles en la misma prótesis alguna figura de sus héroes favoritos seguramente será en beneficio de estos pequeños. Enhorabuena. Vamos a nuestra siguiente pausa, no se vaya. Regresamos, todavía tenemos más aquí en Informativo Hidalguense. ¡Gorditas la Villita! Restaurante Real del Monte, alta cocina regional. Ven a disfrutar de un sitio de altura. Restaurante Real del Monte, en el lugar habitado más alto del país, Pueblo Mágico. Te ofrecemos deliciosos platillos regionales en un ambiente familiar, con la calidez que nos caracteriza. Te esperamos de lunes a jueves y domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábado hasta las 11. Contáctanos al 7970-996. Y en Facebook, búscanos como Restaurante Real del Monte. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con 1 a 4 años de prisión. No arriesgues tu patrimonio. No arriesgues tu libertad. Denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, seguramente usted conoce a alguien con este padecimiento, o usted mismo lo ha padecido o ha escuchado hablar de la famosa ciática. El área médica de la delegación del IMSS en Hidalgo nos da a conocer los siguientes detalles. El padecimiento de hormigueo y adormecimiento, debilidad y dolor en las piernas son inicios del síntoma de la ciática, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Hidalgo. Este padecimiento empieza en la parte inferior de la espalda y pasa por los glúteos, el nervio ciático mayor en la parte posterior de la pierna, dolores que suelen agudizarse hasta llegar a la imposibilidad de caminar o mantenerse en pie. Los síntomas de la ciática son producidos por la irritación del nervio ciático mayor, que es el nervio más grande del cuerpo, compuesto por raíces individuales que surgen de diferentes partes de la columna vertebral, hasta juntarse en el nervio principal, comentó el neurocirujano del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Nº 1 en Pachuca, Pablo Pacheco Hernández. La enfermedad aparece en personas mayores de 20 años, sin embargo aumenta la probabilidad de desarrollarla a los 50 años, ya que su desarrollo es mediante el tiempo. Comentó el especialista que algunas personas la padecen por temporadas, sin embargo cuando son frecuentes y con dolores agudos es necesaria una intervención quirúrgica, por eso es de importancia que al presentar algunos de los síntomas se acerquen a su unidad de medicina familiar más cercana para recibir información y un tratamiento adecuado al desarrollo de la ciática. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Vámonos ahora con Juan Carlos Santa María y la información deportiva. Buenas noches, Norberto Amable, teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense. En unos momentos más se estará llevando a cabo la ceremonia de entrega del mérito deportivo Hidalgo 2017. De esto ya le estaremos platicando en este mismo espacio y por supuesto de manera más amplia en la emisión del programa Cuna HGO, que le agradecemos por supuesto, que siga a través de la señal de Canal 6 de TV Cable Hidalguense y claro también a través de Facebook. Mientras tanto, les platico que con la participación de 404 arqueros procedentes de 24 estados y un país como invitado que será Colombia, está en marcha el Campeonato Nacional de Tiro con Arco bajo techo en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, evento encaminado para el próximo mundial de la especialidad en Estados Unidos. El presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Santiago Abitia, comentó que esta competencia nacional es importante porque cierra la temporada, además de que es selectiva para el Campeonato Mundial bajo techo. El Campeonato Mundial de Tiro con Arco en esta modalidad se efectuará en los Estados Unidos del 13 al 18 de febrero del próximo año. Y por otra parte, fueron premiadas 10 investigaciones en el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física y Deporte 2017, de un total de 84 registradas a nivel nacional después de la convocatoria publicada en el portal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Por décimo año consecutivo se realizó el certamen donde se entregaron reconocimientos a los primeros lugares, entre ellos la Taekwondoín Itzel Manjarres, con su tesis de maestría, quien por supuesto se mostró muy satisfecha de que además de los reconocimientos propiamente deportivos, ahora los esté logrando también en el terreno académico. Las áreas de conocimiento convocadas fueron actividad física y salud, ciencias aplicadas, ciencias sociales y humanidades, educación física, gestión deportiva, recreación y tiempo libre, así como rendimiento deportivo. Y bueno, pues esta noche es de fiesta futbolera, aunado a la alegría de estas fechas que suelen depositarse en las personas, esta alegría decembrina, en la Sultana del Norte, el fútbol ha aumentado la euforia, con la primera ocasión en que un campeonato del balopié azteca se define por completo entre los dos equipos de caza tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y rayados de Monterrey. La caza de los tigres, escenario del partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2017 de la Liga MX, sin duda hará honor a su mote esta noche a partir de las 8 y convertido en un verdadero volcán, estallará en emociones en la cancha con los dos mejores equipos del torneo y en la tribuna con las aficiones más entregadas del fútbol mexicano. Encabezaron la clasificación general, rayados además de la tabla general, la de ofensivas y la de defensivas. Entre los dos están arriba en inversión, pues son superados apenas por 22 millones de euros por los cuatro equipos de mayor tradición en el fútbol azteca juntos. Chivas, América, Cruz Azul y Pumas por separado, ninguno de ellos llega al nivel monetario que implican los dos finalistas. El poder económico no solo radica en los planteles de los protagonistas, sino también en los aficionados que adquieren boletos que rondan los mil pesos y más. Según la localidad y aún así, se estima que ambos estadios lucirán pletóricos para este duelo que hace historia. Sin duda alguna, un partido lleno de emociones, de recursos, de jugadores que han demostrado que, por supuesto, valen lo que les cuesta a sus respectivos clubes pagarlos. En fin, un partido realmente único, muy interesante el que se espera esta noche y, por supuesto, el fin de semana para definir al campeón de la apertura 2017 de la Liga MX. Norberto, amable teleauditorio de Canal 6 de TV Cabo Hidalguense, pues nos vamos a la entrega de los premios del mérito deportivo. Ya le estaremos platicando ampliamente. Por lo pronto, hasta aquí este comentario de este jueves. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana ya, noche de viernes. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, muy completa la sección deportiva y, efectivamente, esta final del fútbol mexicano entre los dos equipos del Estado de Nuevo León, el Monterrey, por supuesto, y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las dos nóminas más altas del fútbol mexicano, los equipos que gastan más en cuanto a su nómina de jugadores. Habría que recordar que ya el equipo Pachuca en dos ocasiones, en dos finales, los venció a los dos y, obviamente, el Pachuca, teniendo como uno de sus objetivos primordiales y que le ha hecho llegar hasta muchas finales, es el tener una cantera muy próspera, el darle la posibilidad a los jóvenes, no tener la cartera que tiene el Monterrey o los Tigres de la Universidad de Nuevo León, pero sí tener una cantera muy amplia que ha dado muchas, muchas satisfacciones al Club Pachuca, como hoy Irving Lozano, allá en Holanda. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa y regresamos ya a las condiciones climáticas para las próximas horas. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad, denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable y Dalguense. Te quieres dar gusto y disfrutar de un rico pan artesanal. Villa Pan, panadería y repostería, sabor auténtico y sin igual. Visítanos en Avenida de las Aves 112, Villas de Pachuca, Pachuca de Soto Hidalgo o contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, Villa Pan o bien al número 771-179-3444 o 771-174-3320. No te resistas y date un gusto, Villa Pan, sabor auténtico y sin igual. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad, denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable y Dalguense. Las condiciones climáticas para las próximas horas, según los datos de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 de diciembre. Para hoy, la primera tormenta invernal de la temporada, en combinación con el frente frío número 14 y su masa de aire polar, originará alta probabilidad para la caída de nieve en estados del norte y visibilidad reducida por bancos densos de niebla y neblina en entidades del norte, noreste y centro del país. Asimismo, se espera evento de norte intenso, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 5 a 6 metros de altura en el interior del Golfo de México. Mientras tanto, se pronostican vientos con rachas superiores a 80 kilómetros por hora, con oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Finalmente se espera lluvia intensa en Veracruz, Tabasco y Chiapas y lluvia muy fuerte en Puebla, Oaxaca y Quintana Roo. Con agua. Gracias a la Comisión Nacional del Agua y vámonos ahora al ámbito local, la zona metropolitana de la capital hidalguense Pachuca y los municipios de Mineral de la Reforma, El Pasoyucan y demás municipios circunvecinos. El pronóstico para este viernes 8 de diciembre lo observa usted en este momento en su pantalla, nos indica una máxima de 20 grados Celsius, una mínima de 0 grados, disminuye la temperatura sobre todo por la madrugada, 41% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 24 kilómetros por hora y 10% de probabilidad de precipitación pluvial, es el pronóstico para este viernes 8 de diciembre. Y bueno, pues lo que le hemos comentado en los últimos días, se espera un crudo invierno, la disminución de manera considerable de la temperatura y el sector salud, la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS y el Issste y la Secretaría de Salud de Hidalgo, la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, todos están invitando a la ciudadanía, a los derechohabientes de alguna de estas instituciones y a la gente que no cuenta con estos esquemas de seguridad social, que acudan ya sea al IMSS, al Issste o a la Secretaría de Salud, para que puedan aplicarse la vacuna contra la influenza. Hay que recordar que bueno, pues este virus ha venido mutando, ya hay varios tipos de influenza y pues se habla de que la influenza tipo H3N3 es la que está causando estragos en otras partes del mundo, incluso en Europa ha habido ya muertes a causa de esta enfermedad, el virus de la influenza H3N3 y bueno, pues aquí en nuestro país se está lanzando una campaña de prevención, se está invitando a la ciudadanía a que acudan a vacunarse, aquí en el Estado de Hidalgo lo están haciendo también estas instituciones, así es que si usted es derechohabiente del IMSS, del Issste o no cuenta con algún esquema de seguridad social, puede acudir a la Secretaría de Salud de Hidalgo y que le apliquen la vacuna contra la influenza. Particularmente hay que cuidar a los menores de edad y a nuestros adultos mayores y por supuesto, después de estos grupos vulnerables, pues también si usted no encuadra en ninguno de ellos pero tiene posibilidad de vacunarse, puede acudir y aplicarse la vacuna, créame que pues va a estar más tranquilo, va a tener la posibilidad de pasar pues este fin de año sin ningún problema, lo invitamos a que así lo haga. Y nos vamos, ya con esto nos despedimos. Hasta aquí Informativo Hidalguense, su servidor Norberto Orduño le da las gracias a nombre de todo el equipo de trabajo y le recordamos que mañana a la misma hora y por la misma señal tenemos una cita. Hasta entonces, Pásela bien. Pásela bien.